Vamos a compartir con ustedes la recomendación que hace la Comisión de Derechos Humanos al municipio de Champotón y al DIF de aquella entidad. Es la recomendación Q-142-215 por la violación a los derechos de la niñez. Esto fue con motivo de una corrida de toros que se celebró en Ceiba Playa el pasado 15 de agosto del presente año por la cual nosotros interpusimos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y como lo hemos hecho desde el 2013, desde mayo del 2013, informamos al municipio que estaban anunciando una corrida en la que se permitiría el ingreso de menores violando toda la normativa estatal, nacional e internacional con relación al interés superior de la niñez. Ustedes ya tienen copia, ya tienen el link en donde pueden consultar esta recomendación. Es una recomendación muy extensa. Se ha elaborado en un lenguaje para que todos podamos comprender lo que allí se relata y básicamente se hace una relatoría, de la cual voy a hacer un recuento lo más breve posible porque efectivamente es muy extensa, para que ustedes sepan cómo fue que surgió, cómo fue que se dio esta recomendación inédita a nivel nacional. Bueno, como ya mencioné, presentamos oficio a la Comisión en el momento mismo que supimos que se iba a celebrar la corrida, lo supimos producto de un cartel que se anunciaba en la calle, en Ceiba Playa, y allí se anunciaba que el ingreso de los niños sería a un costo de 100 pesos. Inmediatamente la Comisión, dado la cercanía del evento, giró medidas cautelares al municipio y al DIF de aquella entidad para que se tomaran todas las medidas necesarias para impedir el ingreso de menores. Y de ahí, bueno, se viene un largo recorrido que ustedes pueden consultar, en el cual en su boletín de prensa hemos hecho un resumen básicamente de lo medular. En corto, no solamente no respondió ni el municipio de Champotón, ni el DIF de aquella entidad a las peticiones que hizo el municipio y que hizo una servidora, sino que terminó por permitir el ingreso, demostrando con esto falta de interés de la autoridad y una serie de hechos que evidencian todas las violaciones que se han cometido.